¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y el día de hoy tenemos un rápido vistazo al headset G633 Artemis Spectrum de Logitech que amablemente me prestaron para poder probarlo nuevamente porque yo lo había hecho para una reseña escrita en el sitio de Addix. Comencemos con el unboxing, la caja es muy sencilla, llamando la tapa inmediatamente puedes ver el headset. Quitas la tapa pequeña de plástico que hay ahí y boom baby, descubres el instructivo que nadie va a leer obviamente y una pequeña cajita azul donde vienen dos cables. El cable USB para usarlo con tu computadora, así como el cable de 3.5 milímetros en caso de que lo quieras usar con cualquier otra consola como Xbox, Playstation, Switch e inclusive hasta su celular. En general, tanto por los materiales como el diseño, es bastante flexible y cómodo. Está hecho de una mezcla de plástico que muy rara vez llega a rechinar y también de metal por la parte de la diadema, la cual se expande para ajustarse a cualquier tamaño de la cabeza. Los cojinetes son muy suaves y no te hacen sudar a pesar de usarlos por varias horas, aunque sí sellan demasiado el ruido exterior, por lo que debes estar atento por si alguien más te quiere hablar. Al lado de los cojinetes están los botones G, que sirven para programar acciones especiales dependiendo del juego que tengas en tu PC, al igual que un pequeño botón para cambiar de modo de PC a 3.5 milímetros y una rueda para ajustar el volumen. Las tapas del headset son intercambiables, aunque cosa chistosa, por ahora solo hay unas muy limitadas del equipo de eSports Profesional Cloud9, que he podido ver en otro video de YouTube por ahí, pero no he encontrado en ningún otro lado en Amazon. En el mismo cable que conecta el headset vas a encontrar el botón para mutear, otro más para ajustar el audio, un botón más de pausa y play para música y un clip para colocarlo en tu camisa o tu playera. Ahora, hablando del micrófono, este es retracting y se encuentra dentro del lado izquierdo, lo único que tienes que hacer es bajarlo y después sacarlo y ajustarlo según la posición que tú desees. La calidad del micrófono es buena y la usé en un directo sin ningún problema y eso para mí es muy importante porque la potencia de mi voz es muy baja, como ustedes ya saben. No capta tanto ruido ambiental, pero no es infalible. Aquí está un ejemplo de cómo se oye. ¿Qué pasa con los otros dos? No me entendí qué pasó ahí. Yo te he tirado en el suelo. Ok, bueno, GG's. GG muchachos, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Si no, de repente éramos seis y después tres. ¿Qué pasó ahí? Por último, no quise dejar de lado mencionar que tienes algunas funciones chidas una vez que la integras con el G-Hob, un programa dedicado para PC y Mac que puedes descargar de manera gratuita, donde puedes sincronizar las luces del dispositivo, algunos de los colores y patrones ya establecidos, o crear el tuyo o descargar alguno que alguien más haya hecho. La verdad, un detalle bastante flasheante y creo que a muchos les estará gustando esto. Ahora me gustaría que me dijeran en los comentarios qué opinan de este modelo de Logitech y si les gustaría ver más de la marca aquí en el canal, porque tengo una buena relación con ellos y siempre me han prestado cosas para que les haya hecho un ojo. Gracias por ver el video. Nos vemos bien de pronto. Chao.